Hola amigos, estamos aquí en el Silver Nugget Casino con las famosísimas gillerías, miren nada más, qué bellezas, ¿con cuáles me encuentro aquí? A ver, las voy a presentar, ¿usted cómo se llama? Amparo de las gillerías, Mercedes Castro. Y a ver, díganme, yo quiero saber cómo fue que empezó todo esto. A ver, Mercedes, ¿cómo pasó? Yo le platico, bueno, hay tempecito, ¿verdad? Para hablar con... Sí, sí, sí. Bueno, ella, pues Amparo y su hermana Imelda, las gillerías, por tantos años. Yo, admiradora, yo he sido cantante de música ranchera, también solista. Entonces, yo siempre fui admiradora de gillerías. Entonces, y amigas, además, coincidíamos en las giras de aquellos tiempos. Su hermana se enferma, se pone grave. Yo supe, me avisaron, fui a México porque sé que su hermana estaba muy grave. Llegué allá, ya no la alcancé, ya había fallecido. Fui a apoyar a Amparo. Cuando me regreso a Estados Unidos, yo le seguía llamando a Amparo para decirle, pues, seguir apoyándola como amiga, ¿verdad? Pasa el tiempo y, pues, ella muy triste, muy deprimida. Un día le digo, oye, Amparo, ya no piensas cantar. Me dijo, ya no, Mercedes, ya para mí ya murió todo. Bueno. Y yo le seguí insistiendo, oye, Amparo, si un día decides volver a cantar, ¿por qué no intentamos tuyo un dueto? Y me dijo que no. Pasan los años, como dos años y tantos meses. Dos años. Dos años y medio. Y un día me llama y me dice, ¿sabes qué, Mercedes, de lo que me platicaste de aquí hacer dueto? Échale pa' delante. Me dijo, uh, pues yo feliz, emocionada. Eran mis... Luz verde. Eran mis artistas favoritas y siguen siendo, ¿verdad? Que el novio despuntado, que el vato gacho busca otro amor, el muchacho alegre. Yo era una gran fan y sigo haciendo de filierillas. Entonces veo que sí. Pues yo luego, luego hablo con mi disquera. En aquel tiempo, discos musar. Y me dijeron que sí, que nos iban a grabar un disco. Grabamos el primer disco ya juntas, las goteas de mezcal. Y, pues, diez temas. Grabamos el segundo disco, el aretito y diez temas. Y que empezamos, ay, a trabajar, como que no nos crea la gente, poco a poco. Ya tenemos nueve años. Y que te platique ella poquito más. A ver, mi paisana aquí, porque por ahí me dijeron que soy de Michoacán. Sí. ¿Qué quiere que le platique? Menos más, dígame. A ver, platíqueme cómo le hace para todavía tener tanto éxito. Por lo visto, hay muchos de sus fans afuera todavía y la nueva generación, que no se diga. Pues, Dios. Dios, pienso que es Dios, el que me tiene, pues, todavía. ¿Qué es el que él puede decir? Pues, que todavía mi público me responde. Gracias. Gracias a Dios y gracias también a mi público, que me ha apoyado muchos años, muchísimos años. Ya cumplí 60 años de cantar. Bueno, y aquí entre nosotras, ¿cómo le hacen a ustedes para mantener la belleza? ¿Con qué, Amparo? A ver, usted, dígame. Con tequila. Con tequila. Bueno, ya saben, para mantener la belleza hay que unos tequilitas de vez en cuando. Vamos a decir salud por el motivo. La voy a acusar con todo el público. Ah, se quiere retirar. ¿Cómo es eso? Es que, pues, ya, es que ya es justo. No. Bueno, a ver, se la quiere mucho. Ya es justo, ya es justo, ya. Mira, Karen quinceañera. No, se ve bien, mírenla. ¿Mírenla? No, no, no. ¿Verdad que no, amigos? No. No, es que ya. Son unos añitos más. No, ya. ¿Cómo no tiene mucho público? No, mira a la gente. Bueno, reportándoles aquí, Yarela y Andrés desde el Supernugger Casino. Prozando cerros y arroyos he venido para verte. Palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría, lo mucho que te ha movido. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por tus caricias y alor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, eres perfumada rosa, y ha nacido mar a mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, y así te llamases feliz. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, y así sería más feliz. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, y así sería más feliz.